Hoy, en Auditorios Cristo viene, a partir de las 19.30 horas. Dalila, hemos dicho que quiere decir coqueta, sensual. Y eso es lo que ocurre con el cristiano de hoy. El cristiano de hoy se ha enamorado del coqueteo del sexo. Se ha enamorado de la sensualidad que trae el sexo. El cristiano de hoy ha escogido vivir en el valle de Zorec. El cristiano de hoy ha escogido vivir en la vid escogida, vid de pecado, vid de sensualidad. Lugar en que hay sensualidad, lugar en que hay fornicación, lugar en que hay porneia. Lugar en que hay pornografía. El cristiano de hoy está enamorado. Está enamorado de la sensualidad. Está enamorado de Dalila. Hoy, en Auditorios Cristo viene, a partir de las 19.30 horas.